A las 8 de la mañana de este miércoles, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila realizó una sesión solemne, con la cual se declaró abierto el proceso electoral 2018, donde se elegirán 38 presidentes municipales para un periodo de tres años. La sesión la encabezó la presidenta del Instituto Gabriela de León, los consejeros integrantes y representantes de partidos políticos en el órgano electoral. El día de hoy, el proceso electoral 2017-2018, este de nueva cuenta es un proceso electoral histórico, porque bueno, 30 entidades de la República, en las que se encuentra también Coahuila, pues concurriremos con las elecciones federales. De esta forma, el Consejo General del IEC se declaró listo para ser el árbitro de la contienda electoral para la organización de la elección, la capacitación de funcionarios y sobre todo, garantizar los aspectos de justicia e imparcialidad para los actores políticos. Con imágenes de Eduardo Medina para RCEG, informó Eduardo Hernández.